Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro no cueres, y ya te olvidé. Aunque no te metí, te lo digo, porque no más padecí, yo me lo juro, y ya te olvidé. No siento nada de lo que haces de ayer, no partí, y ya te olvidé. Y ya te olvidé, y ya te olvidé, y ya te olvidé. Y ya te olvidé, y ya te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro no cueres, y ya te olvidé, aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro no cueres, y ya te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé, y ya te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro no cueres, y ya te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro no cueres, y ya te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé. Y ya te olvidé, aunque no lo creas, te olvidé, kiro, kiro, kiro. Kiro, kiro.